¡Ahhh! ¡Oipa! Me voy para adelante ¿Lo ves, eh? ¡Ahhh! Ya, ya, ahora la otra ¡Ahhh! 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 ¡Te vas que no te grabas! ¡Te sales de pica! Ahora con las dos ¡Ya! ¡Bien! ¡Ahhh! ¡Ya! 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 Bueno, no ha acabado! ¡Claro que no! ¡Claro que sí! ¡La primera vez! ¡Vamos a ver! ¡Esto no es fácil! ¡Nada! ¡Dios! 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 ¡No, no, 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 no! ¡Ah! 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 A ver, a mí mismo. A ver, a mí mismo.